Las puertas de la ciudad Las puertas de la ciudad En el famoso psíquico brasileño Chico Javier, algunos espíritus muy apegados a la materia se quedan atrapados en los cementerios observando cómo sus cuerpos se descomponen. Por eso es importante aplicar estrategias psicológicas y espirituales como la oración, el pase magnético y todo tipo de orientación espiritual que le permita a estos seres seguir progresando en el más allá. Son las 11 de la noche, estamos en un cementerio cerca de Quito. Estas localidades en estos horarios por lo general son totalmente restringidos, pero los equipos de investigación tenemos permiso de buscar las actividades del más allá. Había un bulto que se venía desde arriba volando y se asentaba ahí, pero no tenía pies. O sea, solamente era un disfraz, alguna cosa, pero era una, se puede decir una alma, ¿no? Sí, eso me contaba que eso existía en esos tiempos. Según los historiadores que conversan, dicen que que desde que había un caballo blanco, cuando ya está en agonía, era el caballo del ángel de la guarda, que ya les venía a llevar el alma y ya estaba ya rondando para llevarles en esos tiempos que según comentan los antiguos. Entonces, a las almas que dicen que cuando mueren, o sea, no por la voluntad de Dios, sino por, o sea, que le matan al humano mismo, o sea, se llama la alma en penas. Por ejemplo, antes decían que en esta, en una línea vieja había la viuda. Así que, por ejemplo, alguien que era un poco mujeriego, se asomaba una chica bonita y le llevaba. O sea, eso había sido la viuda antes que existía eso. Las evidencias arqueológicas encontradas en Yarukí, de piedra obsidiana, basalto y de otros minerales, así como vasijas, cerámicas y cuchillos, descritos por la arqueóloga Karen Powells, nos revelan que este fue un territorio de confrontación bélica y donde hay muertes violentas se encuentran muchas manifestaciones paranormales, que hoy las vamos a investigar en las Puertas del Terror. Gracias por ver el video. Vamos a buscar el sitio idóneo para generar una psicofonía en este denominado Cementerio de las Almas en Pena. Yo vi que la zona ideal era justamente donde estaban esas baldosas con el rostro de Jesús. Esa área me pareció bastante pesada. La zona ideal es que la zona ideal es que la zona ideal era la zona ideal de la zona ideal, que se crea en la zona ideal. ¿En qué zona ideal era la zona ideal? y la posibilidad de encontrar a esos entes que caminan abruptamente en estos recintos que son la última morada de los seres humanos. Tenemos aquí unas ondas bastante curiosas, que son planas, algo similar a la que está por este lado de acá, tenemos ruidos en esta área y lo que nos concierne, digamos de alguna manera, más interesantemente es el intermedio donde ya nadie está en el lugar para causar los sonidos presentes. Ejemplo, si escuchamos estos de acá, primero, a todas las ondas bajas vamos a darles una amplificación para lograr escuchar a ver de qué se trata. Dejamos por fuera las ondas altas porque son una cuando nos fuimos y otra cuando llegamos. Es importante que las personas que manejan este tipo de software, que inclusive ya se puede decir que es casero, porque muchos programas de este estilo existen ahora, inclusive en los teléfonos celulares, en aplicación. Entonces, pues es más fácil para cualquier persona recoger una psicofonía. Ahora lo importante es analizarla e interpretarlas. Por ejemplo, vamos a escuchar estas ondas fuertes de qué se trata. Es la alarma de un auto. Entonces, interpretamos que las ondas fuertes son de sonidos que están prácticamente presentes. No se atribuyen a ninguna entidad paranormal. Pero si escudriñamos un poco entre las pequeñas ondas, que por ahí nos brindan algo visualmente, vamos a escuchar de qué se trata. Por ejemplo, aquí podemos escuchar claramente como que alguien golpeó la computadora en el lugar. Escuchemos. Sí, tenemos dos golpes contundentes. El primero está aquí. Segundo y tercero. Y más fuerte, ¿sí? Eso no es un sonido normal porque en el sitio donde está grabando no hay nadie. Prueba de ello las ondas siguientes que son lineales. Todo lo que encontramos alrededor acá es ruido. Sí, podemos escucharles un ruido que ya lo tenemos un poco amplificado. Vamos a seguir avanzando entre las ondas que están por acá, un poco pequeñas. Por aquí tal vez escuchemos de fondo algún ruido de un vehículo que está alrededor. Sí, de fondo tenemos al aeropuerto cerca de aquí y hay ondas que a veces de alguna manera se colan en la grabación. Vamos a hacer una amplificación a esta onda de aquí para saber de qué se trata. Hay un corte de audio que lo podemos divisar claramente. Esto es importante destacar. Cuando hay un corte de audio quiere decir un cambio de frecuencia. Y esto normalmente se da para que exista alguna evidencia, como las que siempre recogemos a través de una psicofonía. Hay un corte de audio. Se escucha un lamento. Impresionante. No sé, dice algo. Y tenemos algo más. No. No, dice algo. Repítele. No es un lamento. Vamos a elevar estas ondas que están totalmente presentes, similares a las primeras que logramos con los golpes. Primero, cambios de frecuencia. Tratemos de interpretar ahora qué nos dice por qué. La vamos a poner en un loop. Es una risa. Ja, 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 me reí. Me reí. Me reí. Sí. Básicamente es una risa. Yo la interpreto así no sé qué opinas. Ja, 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 me reí. Sí, me parece. Sí, ¿no? Hemos escuchado. Escuchémoslo por última vez. Me reí, dice. Es interpretación la que se hace en una psicofonía, ¿no? Seguido de esto tenemos más ruido aural, que es el que está en el ambiente. Y seguido de esto tenemos otra psicofonía. No. No. Es un no. Wow, eso es lo mismo. ¿Y es la misma voz? Es la misma. Es el mismo timbre. Ajá, es el mismo espectro. Es decir, primero dice, ja, ja, me reí y luego dice, no. Hay que destacar algo importante en esta parte y es que antes de lograr el sitio exacto donde tenemos que grabar la psicofonía, hay visualmente algo que podamos, digamos, reflejar a través de la grabación de video. Y es justamente lo que pudimos ver antes de lograr la psicofonía. Una sombra caminaba a través de estas tumbas y por esta razón logramos hacer una psicofonía donde está prácticamente la evidencia de esta manera. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Las puertas del terror.